Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La noche ya me hizo el efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Baby, hoy sí, que me pude yo pa' ti ¿Por qué así? Freti, fe que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, del palo te vi Eddie, string, el sol y sí, reiki Tú me puse a verte así El réplico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estábamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te fue Es que me provoca hacer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Llenudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Esa vez y mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cuelgar más que la otra vez La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo, Nigel, ay Don't, 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 don't Don't, 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 don't Dura en el escance Duarte Entertainment Carlos Senses Dímelo, goya Hey Pina Record No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me sueltas todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí Él como yo, no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo Mami, tú me estás enloqueciendo Tú bella que eres siendo Es salvaje, pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame, pero esta vez Si llamas mientras te lo hago, contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fresquería yo me prestaré Diego y se quita la ropa El whisky a la...